Dos años cantándole al Perú y al mundo Somos String Germán Para mi gente de Jaén Arriba mis paisados La gente de Jaén, Sainacio, Borano La gente de Cuterco, Chota, Santa Cruz, Eleti ¡Feliz dos años String Germán! ¡Saltando! ¡Sin parar! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, arriba gente! ¡Vamos Chucky! ¡Lapicero y hoja en blanco para escribirte una carta! ¡Lapicero y hoja en blanco para escribirte una carta! ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta? ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta? Te quiero con todo el alma, pero esta mala distancia Te quiero con todo el alma, pero esta mala distancia Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Feliz dos años String Germán! ¡Feliz dos años! ¡Feliz dos años! ¡Feliz dos años! ¡Feliz dos años! La carta es mejor llegar a mi muerte Antes que leas la carta es mejor llegar a mi muerte Para que cuando estés triste mis ojos no puedan verte Para que cuando estés triste mis ojos no puedan verte Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Adiós mi prenda querida ya no quiero que estés triste Adiós cholita querida ya no quiero que estés triste Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo solo lo digo entre suspiros ¡Vamos Cajamarca! Para Flor Para Daisy ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Hey! ¡Sí! ¡No hay otra música igual! Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo solo lo digo entre suspiros ¡Vamos gente! ¡Bailando ahora! ¡Ay! ¡Que se sienta! Esto es String Carva Dos añitos haciendo gozar ¡Huevecitos! Y se sienten pasos ¡Eso chicos! ¡Cajamarca con amor! ¡Vayamos ahora! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Papáquita, vela! Y los brazos arriba Manitos arriba por favor Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba